¿Qué onda banda? ¿Cómo están? El día de hoy venimos a correr y estamos arriba de un lucino. Vamos a ver el primer jale. Te estoy uno, uno y pa' abajo güey. Así no, pa' abajo. Nos los tragamos como si nada banda. Ahí está. No manches, si jala como que no jala. ¡A la madre banda! ¿Qué perro se siente este lucino banda? La neta, la neta. Este es un video siguiéndole a la instalación de nitro. Ya ahorita estamos corriendo. Y ahorita vamos a ver. Y sin nitro, ¿eh? Fue sin nitro este. Y ahorita vamos a ver contra qué le ponemos que necesitamos nitro para sentirlo realmente. ¿Cómo se siente? El audio aquel, pues, es turbo. 4x4. Pero, y no sé qué más, pero, no nos hizo nada banda. ¡Ay, ay, ay! Ya lo pasó, ¿verdad? Le cerró la velocidad. Vean nada más, aquí. Nomás le falta un paso para que camine rápido. ¿Un paso? O sea, el paso más rápido. Ey. Turbo. Más lento, pues. Turbo. Este turbo. ¿Qué turbo es eso? Ay, güey. Mire, compa. Estos son los que necesitamos nosotros. Un garret de perdida. Pero este no está enfiado por agua. Nada más por aceite. Está bien. Pero con este tiene para hacer pedacera este bochito, la verdad. Muy bonito el bochito, la verdad, banda. No está bien. ¿Quién ganaría? Me quedé con la duda. Vámonos, 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 ¿no era? Se lo llevó el Lucino, anda. Se lo llevó el Lucino. Bueno, eso creo. Se lo llevó el Accord. Como que está pedoreando el GLI. Como que aquí se le muere poquillo. Golf, GLI contra GLI. Salen muy ponchados estos carros, anda, la neta. No hay nada con el manual, que lo saques como tú quieres. La neta. Bríncalo, yo te voy a decir cuando ya, yo te voy a decir cuando ya. Álate, álate, álate. ¡No, no, no! ¡No! ¡Joder, sumare, vato! ¿Me ha hecho un paquel, güey? ¡Álate! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Uh! ¡No! 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 ¡Lo brincamos, anda! Ya nos le ganaron, un GTI ahora va contra otro GTI Jálate Lucino, jálate Jálate, jálate Lucino Se lo llevó Lucino señores Se lo ganamos Se murió Se salen de los botones, que acaba de estar Ahora va mi amigo Mandojano para entrar a un polo Vamos a ver Ahora sí se le fue, se le fue, se le fue, se le fue Se tiene que ir, se tiene que ir Se lo llevó el rojo, vato Se lo llevo al rojo Endereza el volante El papá se lo llevó a la barra Esto es una máquina Trae 16 válvulas I did it Fue a la barra Fue a la barra Fue a la barra Fue a la barra No se lo lleva a la barra Los barros ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¿Cómo lo sentiste? Lo sientes más chingo ¡Perrón! Nos dio dos ventajas de carro y nos sacó más o menos creo que no nos ganó por mucho más al anuncio nos sacó con dos carros de ventaja y nos sacó como medio carro más a medio carro vamos a ver qué dicen allá la banda Banda siempre olvido despedirme pero aquí les dejo el video del día de hoy con esta hermosa foto del 240 así que banda espero les haya gustado el video del día de hoy y no olviden suscribirse y dejar su like así que banda, nos vemos